Vete y no vuelvas a mirarme, vete y no vuelvas a mirarme En mi camino no quiero verte más, ya de ti vivo cansado Ya de ti vivo cansado y mi pobre corazón quiere sufrir más Yo sé que quieres acabar con mi vida, no pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar Estoy cansado que me engañes con mentiras y con tus besos me vas a atormentar Yo sé que quieres acabar con mi vida, no pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar Estoy cansado que me engañes con mentiras y con tus besos me vas a atormentar Vete, vete, vete ingata Vete y no vuelvas a mirarme, vete y no vuelvas a mirarme En mi camino no quiero verte más, ya de ti vivo cansado Ya de ti vivo cansado y mi pobre corazón no quiere sufrir más Yo sé que quieres acabar con mi vida, no pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar Estoy cansado que me engañes con mentiras y con tus besos me vas a atormentar Yo sé que quieres acabar con mi vida, no pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar Estoy cansado que me engañes con mentiras y con tus besos me vas a atormentar Vete, vete, vete de mí, fuiste mala, fuiste mala conmigo Vete, vete, vete de mí, en mi camino no te vuelvas a cruzar Vete, vete, vete de mí, no tienes alma, no sabes querer Vete, vete, vete de mí, vete de mí, vete de mí mala mujer Vete, 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 vete Así, y somos los continentales Sé que con amargura recuerdas mi cariño Y sé que te ha pesado tu infame proceder Yo sé que has llorado a solas como un niño Y a veces has pensado a mi lado volver Hoy quieres ya tu orgullo volver a suplicarme Y arrastras por los bajos tu orgullo y altivez Pero eso ya es inútil, no podrás convencerme No quiero que de nuevo me engañes otra vez Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Por la verdad te digo, me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Por la verdad te digo, me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer De corazón te digo, no pierdas más el tiempo Pensando que de nuevo te vuelvo, no creo en tu querer Tienes el alma negra, no creo en tu querer Alma negra, no creo en tu querer Y nuevamente los continentales Dímelo, dímelo, dímelo Una vez decídelo, si me quieres dímelo Si es un no, no me lo digas Toma un tiempo y piénsalo No hay lugar en el amor Para dudas sin razón Pasa el tiempo y un ladrón Roba días al perdón Sí o no Dilema del amor Sí o no Me llena de dolor Sí o no Me quieres un montón Sí o no No hay ninguna explicación De una vez decídelo Si me quieres dímelo Si me quieres dímelo Si es un no, no me lo digas Toma un tiempo y piénsalo No hay lugar en el amor Para dudas sin razón Para dudas sin razón Pasa el tiempo y un ladrón Roba días al perdón Sí o no Dilema del amor Sí o no Me llena de dolor Me llena de dolor Sí o no Me quieres un montón Sí o no No hay ninguna explicación Oye, oye Oye, oye Que es amorcito Que es amorcito Sí o no Dilema del amor Sí o no Me llena de dolor Sí o no Me quieres un montón Sí o no No hay ninguna explicación Sí o no Dilema del amor Sí o no Me llena de dolor Sí o no Me quieres un montón Sí o no No hay ninguna explicación Sí o no Así Así Cuéntame, ¿qué ha sido de ti? ¿Cómo estás ahora? Cuéntame, el tiempo pasó y somos historia Una historia que jamás podré olvidar Pues mi condena es quererte más y más Y es que eres tan bella, y es que estás tan bella Tus dientes son perlas, tus ojos son estrellas, bella Y es que eres tan bella, y es que estás tan bella Si se acaba el mundo te seguiré amando Bella Esto es para ti Oye, bella Y a seguir gozando con los continentales Cuéntame, ¿qué ha sido de ti? ¿Cómo estás ahora? Cuéntame, el tiempo pasó y somos historia Una historia que jamás podré olvidar Pues mi condena es quererte más y más Y es que eres tan bella, y es que estás tan bella Tus dientes son perlas, tus ojos son estrellas, bella Y es que eres tan bella, y es que estás tan bella Y es que eres tan bella, y es que estás tan bella Y es que estás tan bella, tus dientes son perlas, tus ojos son estrellas, bella Y es que eres tan bella, y es que estás tan bella Si se acaba el mundo te seguiré amando Bella Y es que eres tan bella, y es que estás tan bella Tus dientes son perlas, tus ojos son estrellas, bella Y es que eres tan bella, y es que estás tan bella Si se acaba el mundo te seguiré amando Bella Y somos los continentales, en Perú y América Serrana mía Serrana mía donde estás, serrana mía te llamo Mi compañera eras tú, el compañera de mi amor Cuando conmigo estaba, acompañando mi dolor Sentía el consuelo de tener, quien me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste, porque Señor Te llevaste, aquel amor, de mi vida Aquel amor, de mi vida Ay, serrana mía Gózame, gózame, gózame Gózame, cerradita Serrana mía Serrana mía donde estás, serrana mía te llamo Y el compañera Y el compañera eras tú, el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor Sentía el consuelo de tener, quien me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste, porque Señor Te llevaste, aquel amor, de mi vida Aquel amor, de mi vida Ay, serrana mía Vaya pelón Gózame con Julio Oye, y gózame mi cumbia Así Somos los continentes La cumbia sabrosita nació en las caderas, en las caderas de una morena Bailando al son de los tambores, en una noche de arena y mar Bajo la luz de la luna y la luz de la luna y la luz de la luna y la luz de las estrellas Con tu pollera en la mano, dando vueltas y vueltas Te conocí, negra luna y la luz de la luz de la luna y la luz de las estrellas Con tu pollera en la mano, dando vueltas y vueltas Te conocí, negra linda, con la luz de las estrellas Oye mi cumbia peruana, para que baile hasta cuando te dé la gana La cumbia sabrosita nació en las caderas, en las caderas de una morena Bailando sobre los tambores, en una noche de arena y mar La cumbia sabrosita nació en las caderas, en las caderas de una morena Bailando sobre los tambores, en una noche de arena y mar Bajo la luz de la luna, y la luz de las estrellas Se prendió un paquete de velas, y ya la cumbia empezó a sonar Se prendió un paquete de velas, y ya la cumbia empezó a sonar Con tu collera en la mano, dando vuelticas y vueltas Te conocí, negra linda, con la luz de las estrellas Con tu collera en la mano, dando vuelticas y vueltas Te conocí, negra linda, con la luz de las estrellas Con tu collera en la mano, dando vuelticas y vueltas Te conocí, negra linda, con la luz de las estrellas Con tu collera en la mano, dando vuelticas y vueltas Te conocí, negra linda, con la luz de las estrellas Y se van los continentales Y nuevamente Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidaras Tú me pediste que te olvidaras Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, chonita, no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay algún día entre sollozos Ay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidaras Tú me pediste que te olvidaras Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Música Y ahora, toda Argentina, a comprar con medio peso Y ahora, toda Argentina, a comprar con medio peso Compré una loba y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo lobito y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Con medio peso Compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito Y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Con medio peso Compré una chancha Y esa chancha Me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Con medio peso Compré una yegua Y esa yegua Me dio un caballo Ya tengo loba, tengo lobito Tengo burra Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua Un caballito Y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Y a seguir gozando Con los continentales Para los que pidieron salsa Con medio peso Y me prestaron Con medio peso También masita Con medio peso Con medio peso Compré una loba Y esa loba Me dio un lobito Ya tengo loba, tengo loba Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Con medio peso, compré una burra Y esa burra, me dio un burrito Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Con medio peso, compré una chancha Y esa chancha, me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Con medio peso, compré una yegua Y esa yegua, me dio un caballo Ya tengo loba, tengo lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua, un caballo Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Con medio peso También vasita, con medio peso Con medio peso Con medio peso Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Y nuevamente, para todo el norte argentino Los continentes No había podido olvidarte Paloma Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas con medio Cuando no estabas conmigo Cuando no estabas conmigo Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías De tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría De tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdos De aquellos bellos momentos Ay, paloma del alma mía 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 Si tú sientes En la sangre de tus venas Ay, paloma del alma mía La nostalgia del cariño En la sangre de tu bike Y en la sangre de tu hasard Ay, paloma del alma mía Al aire wiño Ay, paloma del alma mía Te están matando los años Ya perdiste tu esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú me diste Y que nunca volverás Música Son los años que se acaban lentamente Es muy triste, no lo puedes remediar Ten en cuenta que has perdido de repente Todo aquello que yo empiezo de admirar Si tú sientes en la sangre de tus venas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas que en mi vida tú eras dueña Y perdiste porque no te hiciste así Música Ya vives recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste hoy los quieres recordar Momentos que tú me diste y que nunca volverás Gózame, gózame, gózame con mi acordeón Música Y se van los continentales del Perú y América Oye Y somos los continentales Piel de luna, piel de luna Piel de luna tienes tú Piel de luna, piel de luna Piel de luna tienes tú Qué lindo es tu cuerpo Como tú ninguna Eres la mujer De la piel de luna Se mueren mis penas Hay una por una Ay si tú me dieras Tu amor Piel de luna Piel de luna, piel de luna Piel de luna tienes tú Piel de luna, piel de luna Piel de luna tienes tú Piel de luna Piel de luna Siempre caminas descalza y tu cabellera juega con el viento Cuando te veo piel de luna me das alegría y eres mi tormento Siempre caminas descalza y tu cabellera juega con el viento Cuando te veo piel de luna me das alegría y eres mi tormento Piel de luna, piel de luna Nuevamente Los continentales Piel de luna, piel de luna, piel de luna tienes tú Piel de luna, piel de luna, piel de luna tienes tú Que lindo es tu cuerpo, como tu ninguna, eres la mujer de la piel de luna Se mueren mis penas, ay una por una, ay si tu me dieras tu amor piel de luna Piel de luna, piel de luna, piel de luna tienes tu Piel de luna, piel de luna, piel de luna tienes tu Piel de luna, piel de luna Piel de luna, piel de luna, piel de luna tienes tu Piel de luna, piel de luna, piel de luna tienes tu Fiel de luna, fiel de luna, fiel de luna tienes tú Fiel de luna, fiel de luna, fiel de luna tienes tú Ahí le voy a poner La cascarita Pa' ver si resbala La cascarita Ahí le voy a poner La cascarita Ay pa' ver si se amaña La cascarita Antes noche la dejé Solita en la habitación Con la antoño al peluquero Que es un gran vacilador Y me fui pa' la cantina Y me puse un buen mirón Pero me sentí con celos Y se cortó la función Ahí le voy a poner La cascarita Pa' ver si resbala La cascarita Ahí le voy a poner La cascarita Ay pa' ver si se amaña La cascarita Y a seguir gozando Con los continentes Ahí le voy a poner La cascarita Pa' ver si resbala La cascarita Ahí le voy a poner La cascarita Ay pa' ver si se amaña La cascarita Si yo la llego a pillar Ay nomás le voy a decir Que tome su maletita Y que me deje vivir Que vaya con su mamita Que ya no la aguanto más Si pisa la cascarita Ay nomás la voy a dejar Ay le voy a poner La cascarita Ay pa' ver si resbala La cascarita Ay le voy a poner La cascarita Ay pa' ver si se amaña La cascarita ¿Y qué es lo que sigue Julito? ¡Ay! Alí me voy a poner La cascarita A ver si resbala La cascarita Alí me voy a poner La cascarita A ver si se amaña La cascarita Y nuevamente los continentales Quisiera que mi vida Regresara hacia el pasado Tener veinte años menos Y volverte a conocer De eso yo estoy seguro Y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo Que fueras mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron Con tantos insabores De nostalgia y de placer Volver a contentarnos Si hemos estado bravos Y amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Poder una escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron Con tantos insabores Con tantos insabores De nostalgia y de placer Volver a contentarnos Si hemos estado bravos Y amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Poder una escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Por ti me inclinaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Y nuevamente Los continentales El día que te conocí En un cassette Yo te vi La tecla de playa apreté Con ese sonido Vibré Sentí que me enamoré Cuando por fin Te encontré Entonces no lo dudé Sin tan rebobiné Y vuelvo y vuelvo a rebobinar La tecla de playa apretar Las pilas, las pilas se han de gastar De amarte no puedo parar Y vuelvo y vuelvo a rebobinar La tecla de playa apretar Las pilas, las pilas se han de gastar De amarte no puedo parar Y a seguir gozando Ay, 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 no te lleves mi cassette No lo podía creer No lo podía creer Que me pudiera pasar La tecla de playa apretar Y nunca dejarte de amar Sentí que me enamoré Sentí que me enamoré Y nunca dejarte de gastar De amarte no puedo parar Gózame, gózame, gózame Y vuelvo y vuelvo a rebobinar La tecla de playa apretar Las pilas, las pilas se han de gastar De amarte no puedo parar Y vuelvo y vuelvo a rebobinar La tecla de playa apretar Las pilas, las pilas se han de gastar De amarte no puedo parar Y vuelvo y vuelvo a rebobinar La tecla de playa apretar Las pilas, las pilas se han de gastar De amarte no puedo parar Y vuelvo y vuelvo a rebobinar Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sé que ya te quiero, te burlas de mí Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la piel de tus labios Y aunque sé que ya te quiero solo al verte a ti Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Y aunque sé que ya te quiero solo al verte a ti Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Y se van los continentales ¡Vamos! 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 Somos los continentales ¿Qué te quiero? Tú que eres la canción que siempre quise cantar Eres la ilusión que nunca pude olvidar Que en todo momento vive dentro de mí Y que a pesar del tiempo abomina mi existir ¿Por qué te quiero mujer? ¿Por qué te quiero? Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir ¿Por qué te quiero mujer? ¿Por qué te quiero? Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Y a seguir gozando ¿Cómo? Por culpa de este amor hoy vivo en la soledad Buscando la ilusión que nunca pude encontrar Me quema el pensamiento estando cerca de ti Te busco y no te encuentro, ay ¿qué será de mí? ¿Por qué te quiero mujer? ¿Por qué te quiero? Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir ¿Por qué te quiero mujer? ¿Por qué te quiero? Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir ¿Por qué te quiero mujer? ¿Por qué te quiero? Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Gracias por ver el video.